¡Wooow! Conocido en la comunidad Puedes engancharte a un cohete fácilmente si apuntas completamente hacia arriba Y te enganchas lo más rápido posible ¿Vale? El caso es que con Lumina no solo es más fácil Sino es más fácil hacerlo hacia delante Y también es posible hacerlo hacia delante con un lanzacohetes Pero con Lumina es mucho más sencillo La verdad que es que esto es realmente alucinante O sea, atentos a esto ¡Pau! Tal cual Y la verdad que no solo te puede ser útil para saltarte zonas rapidísimo Sino para literal llegar a lugares a los que no podrías llegar Si no fuera por eso es realmente impresionante Y tienes que probarlo Aunque sea para, ¿sabes? Hacer flipar a las cuadras en plan ¡Eh, mira esto! ¡Pau! Y sales volando con un pinche disparo de Lumina Así que ahí lo tenéis Y sí, o sea, me pasé toda la pinche tarde con la pinche Lumina O sea, es increíble O sea, mirad esto Ya solo hace falta poder controlar la bola Que como veis no se destruye al impactar contra superficies O sea, va rebotando Y podéis llegar a estar un buen rato persiguiendo la bola Así que ahí lo tenéis A mí personalmente me ha parecido increíble Decidme en los comentarios qué os parece Y si lo vais a hacer vosotros Dicho eso, bendiciones Buen día, mejor semana De la tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Tú lo has dicho En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! 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 ¡Suscríbete si no lo estás!